bueno y acá estamos preparando jabón líquido quiero mostrarles que es tan sencillo ven con pedacitos de jabón que tengan esos que no nos sirven más porque nadie los usa ya cuando quedan pedacitos cambiamos el jabón y agarramos otro pan bueno con esos pedacitos en el agua ponemos más o menos medio jarrito un litro de agua puede ser poquito menos también con la música de fondo de mimín nuestro gatito esta es una idea buenísima ponemos a hervir mientras se hierve vamos mezclando vamos revolviendo un poquito es agua y pedacitos de jabón nada más agua y pedacitos de jabón lo suficiente con más o menos como que formarían un jabón entero si se quiere como para tener una idea pero con eso sale una botella de litro y medio dos litros de jabón líquido y lo bueno de todo esto es que es muchísimo más higiénico muchísimo más higiénico que el jabón porque el jabón lo tocamos todos y esto lo ponemos en un recipiente que todos tenemos en casa y vamos cada uno tocando lo que va a utilizar no el jabón que es menos higiénico no esto es una buena idea para ahorrar porque sale muy caro el jabón líquido de comprándolo así en envasado y ustedes lo pueden hacer en sus casas simplemente con los pedacitos de jabón ven lo van derritiendo bien hacen hervir hay distintas formas de hacerlo algunos no lo hierven algunos simplemente lo sumergen en agua caliente pero bueno nosotros lo hacemos de esta manera revolvemos revolvemos un poquito mientras hierve el agua así bueno volvemos enseguida mientras tanto yo sigo revolviendo